Y otras noticias importantes de nuestra región están aquí en el siguiente resumen informativo. Carlos Mario Tuberquia Moreno, alias Nicolás, acusado de ser el segundo cabecilla del Clan del Golfo, fue capturado en una finca de la vereda Arenales de San Rafael. La audiencia de imputación de cargos se realizará en los juzgados de Medellín y esta tarde será trasladado a Bogotá. Sobre él pesan dos pedidos de extradición por Cortés de Nueva York y Miami. 212 víctimas del conflicto armado en Medellín podrán emprender nuevos proyectos de vida tras recibir su indemnización. La jornada se realizó en el punto de atención de víctimas de Beléncito en la Comuna 13, con más de 1.134 millones de pesos para reparar los daños causados por el conflicto. Soy desplazada del 90. Mi familia y yo estamos muy contentos porque vamos a recibir la indemnización después de mucho tiempo. Hoy comenzó la rotación del pico y placa para el segundo semestre del año. Esta semana será pedagógica y a partir del lunes empezarán a regir las sanciones monetarias.